Bienvenidos a Tutorial Estripillón. Mi nombre es Pedro y en esta ocasión veremos cómo hacer una fusión sancia de imágenes a raíz de una pregunta que me hacían hace poco por medio de Facebook. En ella me preguntaban cómo conseguir la fusión que se ve en la imagen que estamos viendo ahora mismo. Pues bien, veremos cómo partiendo de esta fotografía y esta otra llegaremos a este resultado. Es un resultado en el que hemos hecho la fusión entre las dos imágenes consiguiendo una composición que queda bastante bien y después veremos cómo envejecer esta fotografía para que parezca una fotografía antigua. Espero que el tutorial sea de vuestro agrado. Me dejéis vuestro like y vuestro comentario. Vamos a partir de esta fotografía en la que veis que tenemos este castillo y nos traemos la otra fotografía a este documento. Yo la tengo aquí abierta, entonces lo que hago es que le doy botón derecho sobre la capa, digo duplicar capa, le pongo el nombre de paisaje fondo y le digo que me lo lleve al documento donde estoy desarrollando el tutorial. Voy aquí, ya la tengo aquí en su sitio, este documento lo puedo cerrar pulsando control V y ahora arrastrando la capa debajo de la capa con la que empezamos del castillo la voy a dejar debajo. Me sitúo sobre la capa paisaje principal que es la capa del castillo y le añado una máscara de capa aquí abajo en la paleta de capas. Ahora es cuando voy a empezar a hacer esta fusión de la que hablaba al principio del tutorial, por eso decía que es una fusión sencilla, porque la fusión la vamos a hacer por medio de la máscara de capa. Ahora con la herramienta pincel para lo que pulso B, cogemos este pincel o el que tenga tableta gráfica, puede coger este puesto que le permite ir variando la presión del pincel en función de la presión que hagamos sobre el lienzo, dureza mínima y le vamos a dar una opacidad del 100% con color negro como color frontal. Ahora empezamos a borrar lo que sería el interior del castillo sin preocuparnos demasiado en lo que estamos borrando de momento, puesto que lo que queremos es colocar acto seguido la imagen que tenemos debajo de esta capa. Ahora nos situamos sobre la capa paisaje fondo que es la imagen que he traído y pulsando control me aparece la herramienta mover, la voy a colocar donde quiero que vaya, que será aproximadamente por aquí. Lógicamente la fusión iría a gusto de cada uno y en función de las imágenes con las que queráis hacer esta fusión. Ahora vuelvo a situarme en la máscara de capa de la capa paisaje principal y es cuando ya empiezo a hacer la fusión tal y como quiero que quede. Yo en este caso lo que voy a buscar es que se vean los árboles por arriba como si estuvieran ahí, cortando por completo y para difuminar un poco más lo que sería la fusión en los lados, amplio el tamaño del pincel para conseguir unos bordes más suaves y puedo bajar la opacidad del pincel a un 50% aproximadamente, de manera que me haga una fusión un poco más suave, con cuidado de no meternos donde no queramos, pulsando X cambio entre color frontal y de fondo, cogiendo el blanco para mostrar de nuevo lo que no me interesa que se oculte, reduzco el tamaño del pincel, como veis es ir jugando con la opacidad, tamaño del pincel, color negro y blanco para ir mostrando o ocultando y voy haciendo toda esta fusión. Con esto podríamos decir que queda la fusión prácticamente terminada. Como veis la fusión ha sido bastante sencilla de hacer y ahora vamos a pasar a lo que sería el envejecimiento de la fotografía que hemos conseguido por medio de la fusión. Y aquí es donde vamos a tener un proceso un poco más largo. Lo primero que hacemos es crearnos una capa por debajo de la capa paisaje fondo. Entonces pulsando control al tiempo que hacemos clic en el icono de crear capa nueva, nos crea una capa nueva por debajo de la capa paisaje fondo. Esta capa la voy a renombrar como fondo. Y ahora me voy a edición rellenar y esta capa la voy a rellenar de blanco. Doy ok. Esta capa la he rellenado de blanco porque, puesto que queremos envejecer la fotografía, voy a empezar a darle un toque blanquinoso a lo que sería la fusión. Y el toque lo voy a dar empezando por la capa paisaje fondo, a la cual le voy a bajar la opacidad a un 80% aproximadamente. Esto ya sería a gusto de cada uno. Por eso he creado la capa fondo rellena de blanco para que tenga una base sobre la que apoyarse y conseguir este tono blanquinoso que voy buscando. Lo siguiente que hago es pasar la fusión a blanco y negro, pero la voy a pasar por separado para tener distintos efectos en cada una de las dos imágenes que estoy usando en la fusión. Empiezo por la capa paisaje principal y me vengo aquí abajo y añado una capa de ajuste de mapa de degradado. Aquí abrimos la pestaña de degradados y aquí le vamos a decir que nos ponga los tonos fotográficos. Yo ya los tengo cargados, con lo cual no le voy a dar, pero debéis de saber que tiene que ir ahí. Y para que le afecte solamente a la capa paisaje principal, le voy a dar a marcar el icono de crear máscara de recorte. El degradado que voy a escoger para esta fotografía va a ser selenio 2, quedándonos este tono que es un tono que queda bastante bien. Ahora nos venimos a la capa paisaje fondo y hago lo mismo. Me vengo aquí abajo y le añado una capa de ajuste de mapa de degradado. Vuelvo a marcar el icono de crear máscara de recorte y le voy a dar un tono cobalto hierro 2 que hace notar la fusión entre las dos imágenes y que en cierta manera se ve que hay una diferenciación entre las dos imágenes para que pueda verse la fusión. Ahora voy a crear algo de ambiente en lo que sería la fotografía principal. Entonces me voy a colocar sobre la capa paisaje principal y voy a añadir una capa nueva aquí abajo en la paleta de capas, dándole el icono de crear capa nueva. La renombro como nubes, puesto que voy a aplicarle un filtro de nubes. Me vengo a filtro, interpretar, nubes. Esta capa la voy a poner en modo de fusión, sobre exponer color. Como veis, nos sobrepone demasiado la fotografía, por lo que le voy a dar una opacidad a la capa del 60% para que se deje entrever lo que estamos haciendo. Y para que el efecto quede mejor, lo que voy a hacer, alejo un poco de la imagen. Pulso CTRL T para hacer una transformación libre de la capa y pulsando ALT más SIG al tiempo que tiro de la esquina, voy a ir ampliando las nubes hasta que quede en donde más o menos considere que me gusta cómo queda. Que aunque apenas se nota, pero el efecto va quedando ahí. Bien, pues lo dejo por ahí. Como veis, el efecto que ha dejado el filtro de nubes es un efecto muy suave, pero poco a poco le va dando el ambiente deseado a la fusión de imágenes y al envejecimiento. Para acrecentar este efecto de envejecimiento al que hacía referencia, me sitúo en la capa Mapa de degradado y aquí tengo una textura que es la que le voy a añadir para darle el aspecto de viejo a la fotografía. Al igual que hemos hecho antes, pulso botón derecho sobre ella, doy a duplicar capa y le digo que se la lleve al documento en el que estamos trabajando. Doy ok y ya la tenemos aquí. Este documento ya lo puedo cerrar pulsando control V y ahora pulsando control T voy a ajustar la textura a lo que sería el documento. Pulso barra espaciadora y con botón derecho le digo encajar en pantalla. Doy enter para aplicar la transformación y puesto que me ha quedado como máscara de recorte pulsando Alt me sitúo entre las dos capas y haciendo clic izquierdo le quito la máscara de recorte para que afecte a todo el documento. Esta capa la voy a poner en modo de fusión, superponer y le voy a dar una opacidad de un 30% aproximadamente para que se deje entrever únicamente. Ahora para enfatizar un poco más los arañazos voy a añadirle, antes de nada voy a renombrar la capa como textura para tenerla localizada y ahora sí, ahora voy a añadirle una capa de ajuste de niveles viniendo aquí abajo al icono de añadir capa de ajuste, le doy a niveles. Hago clic en el icono de crear máscara de recorte para que acepte únicamente a la capa textura y aquí voy a ir cerrando los reguladores hasta conseguir que queden a nuestro gusto los arañazos. En esta ocasión lo que he hecho es llevarme el regulador de negros hasta el inicio de la curva y el de blancos lo he subido un poquito para que se vean más estos arañazos al igual que he hecho con el de medios consiguiendo de esta manera que se vean un poco mejor. Todo lo que sería la zona del cielo como veis apenas se ve. Bien, pues nos vamos a venir a la capa paisaje principal y aquí lo que vamos a hacer, si ahora mismo visualizamos la capa, es un cielo bastante plano, lo que vamos a hacer es oscurecerlo un poco para que se deje ver todo lo que sería la textura que hay en la zona del cielo. Para ello voy a usar una selección que ya tengo creada y que vosotros podréis ver cómo crear en mi anterior tutorial donde explico cómo por medio de aplicar imagen se puede conseguir la máscara del cielo. Podéis ver el enlace en la caja de descripción del vídeo. Entonces voy a venir a selección, cargar selección, escojo el documento donde tengo la máscara y aquí cojo el canal donde tengo cargada esa máscara. Doy ok y como veis ya tengo cargada la máscara del cielo. Ahora en la capa paisaje principal me vengo a añadir capa de ajuste y le digo capa de ajuste de niveles. Lo que voy a hacer aquí es recortar en blancos hasta conseguir que vaya apareciendo la textura que quiero. Ahí la tenemos, cierro la capa de ajuste y ahora me voy a ir a la capa de nubes y aquí voy a añadir una máscara de capa para ocultar todo lo que serían estas nubes que quedan tan mal en lo que sería el conjunto de la fotografía. Con la herramienta pincel para lo que pulso B si no lo tuviéramos seleccionado. Vuelvo a coger este pincel para los que tengamos tableta gráfica, el que no coge este y juega con la opacidad y aún así le bajaré la opacidad del pincel a un 20% aproximadamente con color negro como color frontal para ocultar. Amplío el tamaño del pincel y le voy pasando a todo el cielo de manera que vamos consiguiendo que salgan un poco más todos estos aranezos. En estas zonas que vemos que quedan tan negras lo que podemos hacer es venirnos a la capa de niveles que hemos añadido y con el mismo pincel que tenemos le vamos pasando para evitar que quede tan negro como nos está quedando. Como veis es ir jugando con las capas hasta conseguir el efecto deseado que queremos en nuestra imagen y con esto tendríamos nuestra imagen terminada. Como veis no me ha quedado exactamente igual que la que muestro al principio del tutorial pero lógicamente es debido a que es un proceso manual y repetir el mismo proceso manual dos veces seguidas es bastante complicado. De todas maneras creo que se entiende lo que sería la técnica para conseguir la fusión de imágenes y conseguir el envejecimiento de nuestra fotografía. Espero que el tutorial os haya gustado. Me dejéis vuestro like y vuestro comentario. Gracias por vuestra visita.